De Itaó encauza la victoria del Sagobeo 2010 Lobelle con un fantástico derechazo. Esquerdiña le hace un magnífico quiebro a Robert y bata a Juanito con un potente disparo. Casio aprovecha un rechace a tiro de Rubén y ejecuta un espectacular remate acrobático que se cuela por toda la escuadra. Carlos Anós abre el marcador para el Gestesa con una volea inalcanzable. Rafa Muñoz marca un auténtico golazo. El espigado pivo recibe un balón en posición escorada y engancha un sensacional lanzamiento a la media vuelta ante el que nada puede hacer vida.